¡Sombríos relatos cuentan maldiciones, infecciones que contagiaron con miedo y desconfianza a chinas y huasos! Los dejó finados, seres sin voluntad y sin aliento, van errantes por el campo chileno, campesinos sobreviven en el valle, al son de la canción de un arriero. Buscan a unos niños santos que destruyan el mal agüero. Pongan atención al cuento que le quiero hoy contar. Aquí, en el valle central, algo pasó hace tiempo. Todo ocurrió en el momento, gritando en todo el vidente, desconfianza abrió la gente, el país quedaba infectado. Formado de puro final, cambiaba, cambiaba el color también. ¡Suscríbete al canal! 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 En el dedo de Benito Agarrado está el bicho El destino y sus caprichos El guaso estaba maldito Y en ese mismo arbolito Benito al bicho aplastaba Se fue con una condena Todo se le descuadraba Dolor mientras caminaba El alma, el alma queda en pena Un huevo, un huevo volvió puliendo El alma, el alma queda en pena Un huevo, un huevo volvió puliendo Y en el dedo de Benito Ay, 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 chupa la sangre Va saciando su antojo Ay, 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 lo deja que hambre Va saciando su antojo Ay, 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 lo deja que hambre Un ojo que se te enchupa Ay, 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 para echarupa A la chingana A la chingana le entraba Se sentaba en una silla Un tinto por la marbilla Naita despabilaba Ay, fíjese que empeoraba Su cabeza se caía Con la China lo miraba Entre cueca y alegría Se aceptó con picarría pa' ver si el guaso animaba. En mal momento volvía, el guaso a la china coqueta, directo mordía una teta, dientes salvajes lundía, horror y sangre salía, y nadie se percataba, cayeron y no lo veían, los demás que zapateaban, cantaban, también brindaban, mientras crua, mientras crua la comida. ¡Gracias!